Este jueves, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, envió una nota a María Costa, contralora general de la República, con respecto a la situación del Parque Nacional Chiripó. La legisladora manifestó la preocupación que ha generado el anuncio del cierre temporal hasta Nuevo Vizo de esta área protegida. Precisa que muchos vecinos del cantón de Pérez Celedón dependen económicamente de la actividad turística generada, por lo que este cierre afecta a la economía local. Ante eso, solicitó la agilización urgente al proceso de extensión del plazo de contrato de la actual concesionaria, mientras se resuelven los procesos de apelación de la adjudicación definitiva del nuevo concesionario. Asimismo, solicitó información de los avances de los procesos de apelación y adjudicación, así como los plazos establecidos por la Contraloría para resolver este asunto, que ya tiene más de un año.